Hola, charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Cima Seca para hacer un logro muy sencillito de cazador de pollo nado. Cogeremos este punto de ruta de restauración, iremos por este camino y cuando empiece la tormenta por donde estoy marcando, saldrá un tornado de un pollo que va lanzando pollitos por el suelo. Cuando lo cojáis, automáticamente ya salta el logro. Es muy sencillo. ¡Hasta luego!